Naciste niño en fe, para remedio y consuelo Naciste niño en fe, para remedio y consuelo Por pañales, unas patas y por una y un rosuelo Por pañales, unas patas y por una y un rosuelo Canten alegres y miren al cielo, una estrella y una vela Naciste niño en fe, un bello niño de María y José Dito, dito, suenan campanas de Navidad Dito, dito, suenan campanas de Navidad Venir, pastor, sí, venid a orar al rey de los cielos Que ha nacido ya En los cielos, en los cielos, en los cielos, en los cielos Que no llevan a la sangre No te asusten así Que en tus ojos, en los cielos, en los cielos, en los cielos Que no llevan a la sangre ¡Gracias!